La Cámara de los Balones Bueno, y antes de saludar al Yuyu, cambiemos la polca por las sevillanas Hola Yuyu, buenas tardes ¿Qué tal, Carla, Roberto? Porque la feria continúa La feria continúa, la feria hay gente a la que, bueno, están esperando a los geos para que los desalojen Hay gente que no se bañen con agua caliente, pero a esta hora de la tarde la feria arde Tú no te pierdes una, estás ahí en plena feria Yo no me pierdo ninguna Tenemos a Paco el becario, que está ahí en mitad del real de la feria y nos dice que hay personalidades mundiales Pero está vivo, está vivo el becario Y además es sobrio Paco, ¿qué tal? Buenas tardes Sí, compañero, ¿qué tal? Hola, Paco Sobrísimo, porque hay que ser profesional, hay que darlo todo por la cadena C, hay que darlo todo por la ventana Y aquí me tenéis de punta en blanco sin haber probado alcohol todavía En cuanto termine la conexión a lo mejor me tomo un rebujito Pero estoy aquí muy bien con vosotros ahora mismo ¿Qué tal, cómo estáis? Muy bien, muy bien ¿Quién ha ido por allí, Paco? Pues mira, me he dado un paseo por la feria y desde primeras horas de la mañana Pues se han dejado ver personalidades de todo el mundo por aquí por la Feria de Abril de Sevilla Hemos visto a gente de la realeza japonesa Ah, mira Como por ejemplo al príncipe al que le gusta tela la mezcla de manzanilla con 7-Up Que no es otro que el hermano del emperador japonés Aki Ito Que se llama, es el popular Rebu Ito Ajá El hermano de Aki También hemos visto por la feria al empresario de la plaza de toros de Múnich De Múnich de centros también Y otra que nos ha perdido la feria es el ministro chino del PAN que es Mia Hong Ajá Que viene con su colega, el ministro japonés de celebración es Osaka el Whisky Cell Sí señor, esta hora de la tarde Es una feria muy internacional Esta hora de la tarde la feria arde Oye, gente del deporte hay Sí, a pesar de que la liga está en ascuas Está ahí el Tata Martino, lo tienes contigo, ¿no? Aquí tengo a Tata Martino que antes de encaminarse a estas dos semanas finales de la liga Donde a más de uno le va a dar un infarto Pues lo tenemos aquí al mister del Barcelona Que ya había tirado la liga pero que ahora es el favorito Ahora voy a buscarla Tata, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Hola Tata, pero un poquito más de alegría en la voz, hombre Que está en Sevilla en la feria y puede ganar la liga, hombre Sí señor Exactamente, acabo encuentro en este recinto feriante Intentando despejar mis pensamientos Ante tantas acontecidas numerosas que suceden a mi alrededor En las últimas fechas Oye, me dicen que te ha costado ir a la feria, ¿por qué? Me ha costado venir porque al recinto ferial Vos sabés que le llaman el Real Ajá Y esto me echaba algo hacia atrás Mi representante me preguntó esta mañana Cuando llegamos al hotel ¿Quieres ir al Real? Y en principio me quedé algo traspuesto Le dije que respetaba a esa entidad Pero no era quizá No era el momento El momento Y ya luego contesté que después de lo bien que se ha aportado el Real Con su empataje en el José Sorrilla Nos ofrece posibilitancia incluso de campeonar la liga Pues Campeonar Estamos acá ¿Con quién estás Tata? He venido con Daniel Alves Ajá Nos estamos poniendo hasta el trasero de todo Y el rebujito se alza a la cesera Y ahora mismo tengo dos opciones ¿Qué opciones? O permanecer en la feria y seguir invidente de vino O marcharme a casa a descansar Ajá Estoy como en la liga Que dependo de mí mismo Pues Tú mismo Tata Que todavía es hora de acostarse Gracias Paco, ¿quién está también ahí? También está el otro entrenador Que se está jugando la liga en estas dos últimas jornadas Que nosotros, que el Cholo Simeone Que también depende de sí mismo La alcachofa de la cadena central También depende de sí mismo Sí señor, pero además Carlas es curiosa Porque el Atlético de Madrid Le podrían ser insuficientes Dos puntos para ganar la liga Pero a lo mejor tres no Fíjate que curioso Claro, claro Cholo, ¿qué tal? Sí, hola, ¿qué tal? Chuchu, ¿qué tal? Hola, muy bien ¿Qué tal, Cholo? Tú también conoces Sevilla De cuando estuviste jugando Sí, sí, acá andamos por la feria con el Monoburgos Sí Nuestra intención es quedarnos El Monoburgos abriendo paso, ¿no? Sí, sí Vamos por delante Y a ver quién es capaz de impedirle el paso al Mono Hasta altas horas de la madrugada ¿Y qué planes hay? No queremos emborracharnos Pero sí coger un puntito Un puntito, claro Sí, así si cogemos un puntito Un punto yo y otro puntito el Mono Pues ya tenemos los dos puntitos que nos hacen falta Y será en definitiva para la campeona de la liga Puntito a puntito Sí señor Puntito a puntito Remujito a rebujito Copita a copita Así que en eso estamos Copa a copa Como decía, cubata a cubata Sin depender de lo que haga el Barça Nosotros somos nuestros, ¿no? Oye, ten cuidado Cholo con el tema de la bebida Que nuestro querido personaje El comandante Lara Ha sacado una sevillana Y podemos escucharla Alentando de los peligros de los rebujitos Que se suben a la cabeza, ¿eh? Si te parece la escuchamos A ver Compá le traigo una tranca para ganar un campeonato compadre traigo una tranca para ganar un campeonato para ganar un campeonato y ya me voy para mi casa para ver si me acuesto un rato y ya me voy para mi casa para ver si me acuesto un rato vete ya, vete ya mira como voy de ciego mira como voy de ciego borracho como una cuba que me ha atropellado un coche y me ha dado yo a la fuga ya hay que ir mal para eso tenemos que quedar las dos semanas con plena potencia siendo el equipo contra golpeador, chicador y definidor a ver que me dice Paco que tiene al entrador de Real Madrid a Carleto también también tenemos al tercero en discordia que era hace una semana era el favorito total y ahora ha quedado el tercero en discordia porque tienen que pasar muchas carambolas para que su equipo sea campeón Carlos que tal bueno que haces ahí en Sevilla bueno acá en en Sevilla porque ya que hemos tirado la liga pues me he venido con con Sergio Ramos para tirarnos a la bebita claro ya he puesto a tirar ya he puesto a tirar que has ido con más jugadores con Sergio Ramos hemos venido con con Modric y Di María que han pasado los dos por la calle del infierno también abren paso la de las atracciones Carlos y con esa cara que tiene Modric me lo ha querido fichar el tren de los escobazos mientras que por Di María nos ha hecho una oferta suculenta el pasaje del terror también ha venido Pepe y Di Estefano y Di Estefano también y Di Estefano y Di Estefano que pasa hola bien y usted que tal aquí en la feferia disfrutando y mirando aquí las muchachas que están aquí mejores días que en el entierro de Versace y nada intentado olvidar el fracaso de otro día con el Valladolid hagan la cena aquí en Copita aquí he venido con Pepe que viene con con su tío con su tío Pepe y eso es espectacular porque todo el mundo se le quiere echar encima ¿qué le ha pasado a Pepe? que estaba bailando le estaban enseñando a bailar sevillanas ¿y qué ha ocurrido? sí le estaba enseñando a bailar el ex árbitro este sevillano me vine a Cantalejo pero Pepe le ha dado dos patadas bailando pegado y el árbitro le ha enseñado la tarjeta amarilla mientras le decía mira la cara a cara que es la primera como diciéndole que con otra más te vas a la calle bueno creo que tenemos ahí a Samuel Eto'o ¿no? sí, ahora ¿cómo estamos? ¿qué tal? en la feria también sí, también me ha venido para acá Francino que a la gente le asusta el calor pero esto comparado con África no es nada aquí no estás enfadado del último día ¿no Samuel? no estás enfadado del último día ¿no Samuel? por las cosas no pasa nada y me ha venido para la feria que vengo montado en una cebra en vez de en un caballo que es más africano y he grabado y he grabado y he grabado unas sevillanas muy flamencas muy chitanas con mucho pellizco en las que he colaborado conmigo el coro rociero más aire y aún y nos ha quedado muy bien mira mira cuando cruzamos el río hay roberos intranquilos hay roberos intranquilos cuando cruzamos el río hay roberos intranquilos cuando cruzamos el río hay roberos intranquilos hay roberos intranquilos porque nos tiran bocao las manas de cocodrilo y llegamos cinco o seis de quiniento quesarimo los bueyes de mi carreta yo por anoche los guardo guardo, guardo, guardo porque si no se lo comen prima, Loreo Pardo Bueno, pues con Samuel Eto'o Rimo de Sevillana nos despedimos hoy, cerramos la cámara de los balones Yulio y compañía, que paséis buen fin de semana, amigos. Un abrazo igualmente Gracias, hasta luego. Bueno, Roberto nos vamos ya, ¿no? Cerramos. Vamos cerrando la ventana que ya toca, ¿eh? Que pasen buen fin de semana que descansen, que sean felices y hasta el próximo lunes. Un abrazo muy grande Adiós